Ay amigo, que crees que pasó, se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el burón, y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de otro hombre, y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel, y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas, y lloré como lloran los ojos Yo no sé que le debo a la vida, que me paga por muchas traiciones Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí, que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz, y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí, y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo yo le di pobreza Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca